¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veinte! ¡Muy bien! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Bien! ¡Veinticinco, me dicen! La respuesta la necesito ya, ¿eh? Para ellos. ¡Para ellos! Bueno, la lista es vuestra. 25 mamíferos. Hay que darse la mano para que haya suerte porque son unos cuantos. ¿Vamos a probarlo? ¿Sí? Y tan. Vamos a hacer un recorrido turístico del mundo animal por España. La cosa va de mamíferos. Vamos a comprobar. ¿Sois fanáticos del mundo animal, Javier y Miguel? Bueno, me gustan los animales, pero solo tengo dos gatos en casa. No es que tenga una jauna entera ahí. Bueno, entonces empezaríamos por... Por el gato. ¿Por el gato? Sí. Entonces pensar que ya no valdrían más gatos, ¿eh? Es el nombre genérico. Gato. Ni gato montés, ni gato... Ahí está el gato. Bien. Seguimos. Siguiendo con los felinos, el lince. El lince. Vamos a ver si está el lince. También está, aunque está desgraciadamente en peligro de extinción, el lince, que hay que preservarlo. Seguimos. El perro común. El perro común. El perro. Ahí está. Mi sobrina dice el perro. El perro. Seguimos. El lobo. El lobo. Un animal precioso. ¿Está el lobo? También. Muy bien. Me estaba acordando ya lo mismo de Félix, Rodríguez de la Fuente. Mítico. Mítico. Qué grande. Félix. Seguimos. El zorro. El zorro. En España, el zorro. Pues sí está. Muy bien. Ni tiempo he tenido para preguntarlo. Seguimos. El ratón. El ratón. Mamífero. Sí. Está el ratón. Es un mamífero. Claro que sí. La rata. La rata está. La rata. También es un mamífero que se puede encontrar en España. Muy bien. El topo. El topo. Es el pequeñito. Ahí está el topo. Muy bien. El castor. El castor. Qué bonito animal también. Pues marcamos el castor. ¿Están convencidos? ¿Está el castor en nuestra lista? Sí, está el castor. Bien. Ahí yo tenía mis dudas. Ya veis. Seguimos. La nutria. La nutria. ¿También en España la nutria? Sí, sí. Eso sí. ¿Sí? Sí. Ahí estás más convencidos, ¿no? Sí. Pues también está la nutria. Muy bien. Seguimos. Que veo este verano una marmota. ¿Una marmota? En los pireneos. Te digo algo. Ni lo pregunto porque yo también lo he visto. Tiene que estar. Sí, sí. Y también en los pireneos. También he visto unas cuantas. Y silban además las marmotas. Hacen un ruido muy curioso. Seguimos. El armillo. ¿Él? Armillo. Con ñ. Armillo. 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 Con ñ. Armillo. Con ñ de España. Siguen con esos nombres. El armillo está en nuestra lista. Muy bien. Sí está el armillo. La comadreja. La comadreja. Sí os gustan los animales, ¿eh? A él le gustan más que a mí, por lo que estoy viendo. Bien. Vamos a comprobar si está la comadreja en nuestra lista. También está. Os empiezo a ver con posibilidades. La jineta. La jineta. La jineta en nuestra lista. Correcto. También está. El hurón. El hurón. Vamos a comprobar. También. Perfecto. El bisón. El bisón. ¿En España? Sí. Los que se escapan están por ahí sueltos. Bueno, pues entonces, vamos a comprobar si están por ahí sueltos. El bisón forma parte del mundo animal en España. Pues también. La Marta. La Marta. Pero Marta como nombre de mujer. También está la Marta. Muy bien. El conejo. El conejo. Bueno. Ese es uno de los que yo estaba pensando precisamente cuando os decía nombres más comunes. El conejo está en nuestra lista. Pues sí, está el conejo. La liebre. La liebre. A ver si salta la liebre. También está la liebre. Y la ardilla. La ardilla. Qué bonita es la ardilla también. También está la ardilla. Perfecto. ¿Cuántas llevamos? 20. Os faltan 5. 5. Concentraos en los jabalí. El jabalí. El jabalí. El público presente en el plató dice sí. Vamos a ver si está el jabalí. También. El ciervo. El ciervo. Supongo que sí, ¿no? También está. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasamos? Cuidadín, no os confiéis, ¿eh? No os confiéis. Os quedan ahora mismo 3. 3. Yo creo que ningún problema, ¿eh? Por ejemplo. El gamo. El gamo. Vamos a ver si está el gamo. También está el gamo. Bien. Bien. Javier, Miguel, nos faltan dos. Si falláis, punto para ellos. Quedáis eliminados. Por lo tanto, tenéis que atinar muchísimo. Apuntar muy bien. Sí, sí. Voy a decir uno que no estoy muy seguro ahora, ¿eh? La cabra, quizá. No lo sé. ¿Me estás vacilando? Tú, intérprétalo como quieras. ¿La cabra? Yo no sé. Nunca he visto ninguna. Creo que me está vacilando. Ahí está la montaña. La cabra sí está en la lista. Bien. Venga, sigue vacilándome, que me gusta. Bueno, si quieres ya te vacilaré más adelante. Bueno. De momento, le cedo la palabra a mi compañero. Vale, pues vamos allá. Que nos falta una. Atinar muchísimo. Sí. Apuntar bien. Yo creo que también hay corzos. Empezamos con el creo y en el último, además. Sí, por aquello de un poco de modestia y eso, pero yo creo que sí. O sea, corzo. ¿Corzo definitivo? Sí. A ver si no hay corzos en España cuando sí sabemos que hay vacas, toros. ¿El cerdo? ¿También estaba el cerdo? Ya, ya lo sé. Con el buen jamón que hay en España estaba el cerdo. Pero es que como está muy bueno, lo dejamos para nosotros, no para la lista. Y os lo habéis currado con el corzo. Pues vamos a comprobar si está o no está el corzo en nuestra lista. Este es un mamífero que forma parte de la fauna autóctona española. Vamos a ver el corzo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, está el corzo justo para Javier y para Miguel. Muy bien. Muy bien. Hay que pergritarles, hay que pergritarles. Claro que sí, las cosas como son. A mí me encantan los animales. Yo seguramente no hubiera completado esta lista, pero felicito a Javier y a Miguel. Porque habéis demostrado además con la manera de responder que os gusta el mundo animal. El mérito es suyo, ¿eh? Por eso. Es suyo. Bueno, lo tenemos. Cuidadín que hay que desempatar ahora, ¿eh? Ya. ¿Qué ha pasado ahí? Nacho y Andrés. Nos quedamos cortos. Venga. Vamos a por el desempate. Vamos. Necesitamos un tema nuevo. Venga. Venga.